SPI MISSION WAKU 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 Un saludo 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 Hola Mís nikitos y nikitas Como están Aqui Sayaka Hanna kataru Con un nuevo capitulo de Dragonball z Budokai Tenkaichi 3 O conocido como Es parte en medio Y la verdad que En el capítulo anterior Si que nos costó con el Con el androide super 17 La verdad que me quiero disculpar Porque no me esperaba que iba a perder Pero bueno Así que espero que podamos Disfrutar de estos combates Porque se viene con todo Así es, así que Prepárense porque hoy Vamos a pelear contra Los dragones Si, y por eso tuve que dividirlo Así que, vamos allá Ya si Es como la pelea de Goku O sea, la aventura De Goku con las esferas Del dragón Siguen en su búsqueda No importa Ustedes saben que es así Pero bueno Hubiera sido bacán Que hubiera usado La versión original La de Sparky Meteor Con todos los subtítulos En japonés Porque Esa versión Traía la música Original De la serie Entonces No sé por qué No usé ese disco No sé por qué Pero bueno Si todo el tiempo Bueno, no sé Podría ser Para la número Yikat Bueno, las 25 k四 De la serie Aquí Hora ¡Casi! ¡Ejito! ¡Aquí cargar, aquí cargar! ¡Pero no exagerado! ¡Eso, gano! ¡Epa! ¡Epa, esta, esta, esta! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso no podría ser! ¡A ver, a ver, buscando la esfera! ¡Nooo! ¡Me destruí un lugar! ¡Oh, oh! ¡No, tampoco! ¡Ah, hoy tengo una esfera! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero, oh! ¡Pero me he ayudado! ¡Ay! Ah, pues, ah, si, ah, si ¿Qué estoy haciendo? Ya, vamos, vamos, vamos Y ahora, ahora si Eso Oh, no hizo daño Toma Oh, una más, una más Ahora Oh, lo hice Oh, son todos cerca Tan, 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 lo hice, sí Eso, vamos A ver, sacamos con 3000 zenys Ok, 3000 zenys Vamos con esa esfera del dragon, vamos con esa esfera Vamos a guardar A ver, sí, cada vez que obtenemos una esfera siempre hay que guardar por si acaso Porque si la perdemos, uff Ahí queda, ahí queda la esfera En serio Ya, a ver La siguiente batalla será Último Super Gogeta Uff, Super Gogeta Se viene, se viene, se viene Vamos, vamos, vamos Si viene el combate Bueno, si estoy de tiempo Ya digo, voy a usar la ISO original La voy a usar Ya, 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 ya Ok, ok, ya Pues le damos con Biggitita Haciendo ejercicio con Biggitita Vamos, 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 cuánto voy a hacer, cuánto voy a hacer, cuánto voy a hacer Vamos, vamos, Biggitita, 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 Biggitita Iben, Lizita, Biggitita, 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 Chorap is combined with my others Podja, Potja, rojas de la presion Oberdoto, tu features un huevo Habrá vamos, vamos, vamos Hoy, toca Vamos Vamos a coger una esfera A lo loco a lo loco a lo bestia Ya una esfera Ya una esfera Cuando sirve una esfera No, 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 no 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 Toma No Me dores la mano Me dores la mano en serio Como no pueden dores la mano maldito sea No queda que da tanto que ya hay de no ser No 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 Estate No 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 ¡Vamos! Eso, vamos, vamos, vamos. Eso. ¡Oh! Eso. Vamos, vamos, vamos. Oye, le quedé a poco, en serio, le quedé a poco. Ya, me la fusión, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo la fusión? ¡No pasa nada! ¡R3! Ya, por ti no me la he vuelto de 3. Ya, ahí sí. ¡No pasa nada! Ya, allá, 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 allá... ¡Suscríbete al canal! ¡BIGBANG NOTA! ¿QUÉ? 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 ¡No importa! ¡Lo cabe! ¡Lo cabe! ¡Lo cabe! ¡SI! ¡A eso le damos fuerte! ¡SI! ¡Eso fue muy pronto! ¡Eso fue muy pronto! ¡SI! ¡Jajaja! ¡La Rosita! Lo voy a contarle que a la Rosita le puse un nombre completo La verdad que no lo van a poder superar Así es Porque ahora se llama Rosita Xiaomi Redmi 4 O sea que ese es su nombre completo ¡Jajaja! Así es ¡Hemos ganado con 5000 cenis! ¡Uh! Así me gusta 5000 cenis O sea Que ese es el dinero Obvio, obvio, obvio Ya Pero no lo dejamos de rodeos Porque esto sigue todavía Así es ¡Uff! Porque ahora Sigue El combate Decisivo Sí, el combate decisivo Porque Goku Nos va a salvar a todos ¡SI! ¡Vamos Goku! ¡Tú puedes! Y así Es como Comienza El momento de Gite De la saga Gite Ok Ya Entonces Le damos Le damos Le damos Le damos Vamos Vamos Lo bajan Tú puedes Tú puedes Tú puedes Lo bajan La última vez Lle se llama Marrueba Pero bueno He he Nada No voy a morir, no voy a morir, no voy a caer a ti Eso, ya Ah, esfera, 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 necesito una esfera ¡Esperate! No me dejó Maldición Esfera, esfera, déjame buscar una esfera ¡Va a ser malo! ¡Ah! No, me dejó, agarró la estrella ¡Va, dico, la esfera! ¡Adi, no, no, no! ¡Pero la maldita esfera! ¿Dónde está la esfera, no la veo? ¡Ale, bestia! ¡Nooo! Me destruyó esa parte ¡Uy! ¿Qué? Calma, calma, espérate, 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 espérate ¡Oye, espérate! ¡Está preparado! ¡Oye, qué onda! ¡Oye, qué onda! ¡Oye, qué onda! ¡Oye, hijo! ¡Oye, hijo! ¡Ok! ¡Cerna la gente llama! ¡Sí! Me va a eliminar, me va a eliminar todos por una maldita esfera Lo siento, tuve que hacerlo No, me mató Ya, me voy a concentrar, me voy a concentrar, me voy a concentrar Esto no pasó, no, 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 esto no pasó Vamos a ver cómo es que esto no pasó, gente, en serio Sé que hemos fallado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero lo vamos a hacer nuevamente porque Porque nunca pensé que por una esfera del dragón iba a pasar tantos problemas, en serio Entonces, ahora sí ya, continuemos Para poder pasar esta sala Y así para que en el próximo capítulo pueda usar la ISO original Y cual, hemos seguido todo Ah, pero eso ya lo vimos, ya lo vimos, ya Mejor peleemos ya ¡Ay! ¡Oy, sí, sí, no Beat uno! ¡Oy, sí, sí! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ya me estaba concentrando! ¡Ya, ya! ¡Todos de nuevo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Uy! ¡En serio! Es que se suponía que... ¡Se suponía que debería darlo! Pero es que a veces el golpe no le da. No sé por qué. Ya, ¡Todo de nuevo, ya! ¡Todo de nuevo, ya! ¡Todo de nuevo! ¡Aquí se ha! ¡Aquí se ha! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que asaltar la cinemática! ¡Lamentando! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí se ha! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! por favor por favor ya, basta basta, basta en serio, insisto, basta ya, bien, bien, bien ya, me dio un poco más de barra de vida arasí, arasí ahhh ya no nos llicamos ayer ya arasí ahhh arashí ¡Toma! ¡Maldito! ¡Hasta que al fin te pudres! ¡Dios mío! ¡Tú puedes! ¡Lo logró! ¡Hasta que al fin lo logré, gente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Al fin se logró esta vaina! ¡En serio! ¡Uff! ¡Bueno, gente! ¡Aquí volvamos a dejar! ¡No es verdad! ¡La siguiente saga! ¡La siguiente saga! ¡La de Dragon Ball! ¡Porque va a ser! ¡Unos peleas cortas! ¡Sí! ¡Parece! ¡Si me equivoco! ¡Y espero que les puedan gustar! ¡Así que! ¡Muchas gracias! ¡Y se me cuidan! ¡Besitos ñap para todos! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!